Todos los certificados, los cursos, los postítulos, los títulos, las publicaciones, los proyectos que han sido avalados con resolución ministerial serán valorados y ustedes tendrán la posibilidad del año próximo 2025 para poder asistir a los llamados, hablamos de Junta de Rama Media y Superior. Quiero contarles que recientemente se realizó la Feria de Emprendedores que fue organizada por el Sindicato de Luz y Fuerza. Fue en este mes, el 7 de septiembre, de 12 a 20 horas tuvieron la posibilidad de exponer los emprendedores de la provincia de San Juan y en ese marco vamos a escuchar atentamente el agradecimiento y la salutación que nos hizo llegar la Secretaría General del Sindicato de Luz y Fuerza, Lilia Martínez. Escuchemos lo que nos dice. Compañeras, compañeros, activos, jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, en nombre de la Comisión Directiva y del mío propio, quiero transmitirles el profundo agradecimiento por la participación en la primera Feria de Emprendedores de Luz y Fuerza. Tanto a aquellos compañeros que hicieron muestras en sus emprendimientos personales, como a todos los compañeros y compañeras que nos visitaron y que hicieron de esta jornada una verdadera fiesta de la familia de Luz y Fuerza. También felicitar al equipo de trabajo que estuvo en la organización, que lo hizo con todo amor y cariño, como nos caracteriza, y con la solidaridad de brindarle al compañero de Luz y Fuerza un espacio propio para mostrar sus habilidades. Muchas gracias y quedan invitados para la próxima edición de esta Feria. Bien, felicitaciones entonces. Ratificamos esta felicitación, este agradecimiento en la voz de la Secretaria General del Sindicato de Luz y Fuerza, Línea Martín, para todos estos emprendedores que participaron recientemente y estaremos atentos al nuevo encuentro de esta Feria de Emprendedores organizada por el Sindicato de Luz y Fuerza.